Gobierno del Estado, generando bienestar. Este fin de semana, los príncipes Akeishino de Japón visitaron la capital oaxaqueña para admirar diversos espacios culturales en los que converge la historia de los pueblos de esa entidad y el legado artesanal de sus regiones. Asimismo, constataron el gran potencial que posee Oaxaca para impulsar su desarrollo social y económico, así como el gran abanico de nichos de oportunidades para la inversión productiva, toda vez que esta entidad se ha mantenido como uno de los estados más seguros de México. El crecimiento de Oaxaca obedece al dinamismo de la afluencia de visitantes a la ciudad de Oaxaca, así como los destinos de playa como Huatulco y Porto Escondido, donde tan solo en 2013 se registró la presencia de 5.5 millones de visitantes. Por ello, la visita de los príncipes de Japón marcó el inicio de una estrechada y fructífera relación entre Oaxaca y Japón, toda vez que durante su recorrido por la emblemática zona arqueológica de Monte Albán el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, el Templo de Santo Domingo de Guzmán, el Museo de las Culturas de Oaxaca, el Jardín Etnobotánico y el Árbol del Tule, dieron muestra del gran potencial que tiene esa entidad para alentar las corrientes turísticas de Japón hacia Oaxaca. Gobierno del Estado, generando bienestar.